bienvenidos a tu espacio de modas hoy te quise traer estos vestidos de colores muy bonitos muy en moda muy en tendencia para este año 2021 espero que sean de tu total agrado vestidos bastantes conservadores vestidos que los podemos utilizar para eventos y especiales o simplemente te gustan dar vestida de esta forma puedes utilizarlos siempre y cuando no pierdas el aquello de los accesorios no usar más de un accesorio en cada mano de un anillo una pulsera un collar no hay que excedernos para que el atuendo nos quede bonito bendiciones y bienvenidas a este espacio no hay que excedernos para que el atuendo nos quede bonito bendiciones y bienvenidas a este espacio y bienvenidas a este espacio para que el atuendo nos quede bonito bendiciones y bienvenidas a este espacio y bienvenidas a este espacio para que el atuendo nos quede bonito bendiciones y bienvenidas a este espacio te invito a que te suscribas a este canal a que compartas y que le des like si es que te gustó el video deja tu comentario y luego te responderé y nos vemos en el siguiente video el siguiente video se tratará de blusitas que toda toda mujer debe de tener en su closet el día a día y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.